Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto a Casa de América, disculpamos el retraso, en este acto sobre democracia en América Latina, una perspectiva desde Chile. En primer lugar, tiene la palabra el director general de la Casa de América, León de la Torre. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Casa de América, viceministra, embajador de Chile, embajadores, colegas, diplomáticos, amigos de Chile todos. Es para Casa de América un privilegio acoger en nuestra sede, el Palacio de Linares, a la viceministra de Relaciones Exteriores, querida Gloria de la Fuente, para participar en esta charla. Hace un mes me despedías precisamente en Santiago al terminar mi misión como embajador de la UE en Chile y hoy tengo el inmenso honor de recibirte aquí. Asimismo, quiero agradecer a Esther del Campo, la decana de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Computense de Madrid y experta en América Latina y amiga de esta casa, por participar en este acto, y a Cecilia Ballesteros, periodista y redactora internacional del país, con amplia experiencia en Latinoamérica, por moderar este debate y a mi equipo por su buen trabajo. Como saben, contribuir a reforzar los vínculos económicos, culturales, políticos, sociales, entre España y el continente americano es la razón de ser de Casa de América. Una institución española de diplomacia pública, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, creada hace 32 años, precisamente para fomentar el conocimiento y fortalecer el diálogo con el continente americano, con especial dedicación a América Latina y el Caribe. En el debate que presentamos hoy, Democracia en América Latina, una perspectiva desde Chile, se abordarán cuestiones de vital importancia para la región. Precisamente el seguimiento al desempeño de las democracias en América Latina y el Caribe ha sido una de las principales líneas de trabajo de esta casa. También analizamos con expertos los procesos electorales en todo el continente a través del programa América Vota, este año especialmente intenso, con seis elecciones presidenciales, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Venezuela y Uruguay, a la que hay que sumar las elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio y las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Todos resultados muy decisivos para la agenda internacional. El pasado diciembre presentamos el informe global sobre el estado de democracia en el año 23 y tuvimos oportunidad de conocer en detalle, de la mano de Kevin Casas, el director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, el panorama de recesión democrática que existe en el mundo y también en América Latina y el Caribe. Vivimos tiempos convulsos en la región que se ven afectados por las diversas crisis globales y la polarización política y la inseguridad. Un tema precisamente del que hablamos, Esther, hace una semana, en esta casa. En este contexto complejo, la mejora de la gobernanza es, junto con la transformación digital y la transición hacia una economía más verde y sostenible, los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta esta región. En lo que respecta a la gobernanza, es elemental promover la colaboración y el consenso y la participación de distintos actores para mejorar los resultados y los rendimientos de las políticas. En este sentido, resultará muy ilustrador conocer la visión de un país como Chile, que recuperó la democracia tras una dura experiencia de 17 años bajo dictadura militar y que tras 30 años de democracia ha experimentado en un breve periodo de tiempo, apenas dos años, dos muy intensos e interesantes, aunque fallidos, procesos constitucionales. Quiero acabar esta intervención recordando que América Latina y el Caribe sigue siendo la región emergente más democrática, donde hay un mayor porcentaje de países en los que prevalece el respeto amplio de los derechos humanos. Y es precisamente ese acervo compartido de valores y principios asociados a la democracia y a la defensa de los derechos humanos que hace que este lazo entre Europa y América, y América Latina, sea tan fuerte y es un lazo que España siempre ha defendido. Desde Casa de América, de hecho, continuaremos trabajando para reforzar la relación entre Europa, América Latina y España, para que la cooperación y el multilateralismo contribuyan a reforzar los sistemas democráticos en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Javier Velasco, embajador de Chile en España. Gracias, Tocayo. Y bueno, me gustaría partir diciendo que soy un hombre muy afortunado por muchas cosas en la vida y una es que estamos aquí en la casa de todas y todos los americanos con una persona que, además de sentir como una gran colaboradora, es un referente en nuestro país en estas materias, que es nuestra viceministra, nuestra subsecretaria Gloria de la Fuente, y estamos además con Cecilia y con Esther, que también son referentes en sus propias áreas. Y no es baladí que estemos acá. Yo iría por dos cosas. La primera es porque esta es efectivamente la casa de todas y todos los latinoamericanos. La Casa América es un lugar en el que nos podemos encontrar permanentemente, y no es sorpresa para nadie, yo creo, porque vengo mucho para acá. Yo, aparte de querer mucho esta casa, tuve un gran amigo acá de director, que era Enrique Ojeda, y hoy puedo decir que tengo otro gran amigo como director y quiero aprovechar de darle la bienvenida a León, que además también viene de servir en Chile, igual como Enrique. Algo pasa con Chile y la Casa América, algo que me gusta mucho. Y lo segundo que quiero poner en valor es el vínculo que este encuentro nos permite hacer entre las dos agendas que se conjugan en la visita agitada de 24 horas que tiene nuestra subsecretaria de la Fuente en Madrid, que es la política exterior feminista, el feminismo y el debate democrático. Dos cuestiones en las que ella, sin lugar a dudas, una voz más que autorizada. ¿Y por qué es importante hablar de política exterior feminista y de democracia? ¿Por qué es importante hablar de feminismo y democracia en un momento como el que estamos viviendo hoy en día? Yo diría por tres cosas. La primera, porque el feminismo es probablemente la fuerza que ha insuflado más capacidades al progresismo en el último periodo. Es indiscutible que representa una corriente renovadora de nuestras prácticas y nuestros programas políticos frente a un fenómeno de erosión democrática que ya lo decía León. Se verifica en datos empíricos. The Economist saca cada año un ranking y cada año ese ranking pinta peor para las y los demócratas. Pero también es una fuerza referencial en la lucha micropolítica contra esos espacios erosionados o en la erosión de esos espacios. Porque el feminismo nos permite pensar desde otra perspectiva nuestras prácticas y nuestras políticas. Porque nos permite pensar de otra manera nuestros procesos sociales. Y esa perspectiva que ofrece el feminismo creo que se vuelve fundamental en tiempos de desglobalización selectiva, de crisis climática y del retorno de la guerra. Donde también la perspectiva feminista nos permite identificar con más cautela y entregarnos más herramientas a la hora de hacer frente a las inmensas problemáticas tan diversas que crecen desde escenarios bélicos como los que estamos viendo. Que distorsionan incluso la posición en la que nosotras y nosotros podemos sentirnos. Bien ser en el sur global, en el occidente colectivo, en los países liberales, respecto de los países iliberales. Vivimos un desorden. Vivimos tiempos interesantes, como decían los diplomáticos chinos. Y termino con el tercero de estos elementos. Yo creo que el feminismo permite hacer que nuestras instituciones, nuestras instituciones políticas, públicas, pero también nuestras políticas públicas y nuestras instituciones privadas empiecen a parecer más a la sociedad. Hay una máxima en derecho que es que la norma sigue a la realidad. No al revés. Las realidades no se transforman con decretos. Son los cambios en la sociedad los que van transformando nuestras instituciones. Y es tiempo de que nuestras instituciones públicas y privadas, nuestras políticas públicas, empiecen a parecerse más a las sociedades que hemos construido a través de la lucha feminista. Que nos ha cambiado. Que nos ha cambiado. Y cierro con una cosa más. Y le dejo la palabra a las verdaderas protagonistas de este espacio. Hoy es un día importante para la democracia. Y yo creo que esta es una instancia importante también para la democracia. Puede ser un granito de arena en una playa gigante de luchas cotidianas por nuestros espacios, de luchas cotidianas por la defensa de la democracia a nivel global. Pero cada grano de arena cuenta. Y de igual forma que en este foro, entre estas paredes, en esta ciudad, en Santiago de Chile y en muchos otros lugares se está peleando esa disputa democrática. También la estamos peleando dentro de nosotros mismos. Y me quería retirar con esa idea. Bajo el peligroso escenario que enfrentamos en otras calles también. En otros lugares también. En mi propio país incluso. Tenemos que enfrentar aquello que erosiona nuestras comunidades allá afuera, pero también acá adentro. Y qué bueno que lo hagamos en espacios de convivencia como estos. En espacios de diálogo como estos. Qué alegría poder hacerlo. Yo creo que soy un hombre afortunado por eso. De poder estar aquí con ustedes. Y Chile y España. Van a ser claves en eso. Por eso nuestro acuerdo marco avanzado, nuestra alianza renovada y esta visita forman parte de un arco mayor. Un arco de encuentro. Un arco de lucha. Por hacer de este un mundo mejor y un poquito más justo. Así que muchas gracias a todos y por favor. Bueno, buenas tardes. Empezamos con un poco de retraso esta conversación porque ha sido un día complicado en España. Y refiriéndome a las intervenciones que ha habido, también el mundo vive, estamos en un panorama convulso con las guerras de Gaza y Ucrania, pero asimismo América Latina también vive un escenario convulso. Seis elecciones, la llegada de un anarcocapitalista como Milei a Argentina, los procesos electorales en marcha en Venezuela, que son complicados, y en México, el regreso de Lula, el inacabado proceso electoral de la reforma electoral en Chile. Quería preguntarle a la canciller, desde la perspectiva de esa política exterior feminista que ha adoptado el gobierno chileno, ¿cómo ve el panorama del continente? ¿Cómo se ve desde Chile? A ver, yo creo que pensando más que desde el feminismo, tal vez, y lo primero, antes que nada, siempre es importante agradecer. Entonces voy a partir agradeciendo a León de la Torre por acogernos acá. Como él bien recordaba, estuvimos hace un mes despidiéndolo en su brillante tarea, como embajador de la Unión Europea en Chile, a nuestro embajador Javier Velasco, que nos ha recibido además muy cordialmente, Esther, Cecilia, que nos acompaña en el día de hoy, que voy a tener el honor de compartir este panel con ustedes, porque creo que es re importante tener este tipo de conversaciones, además en espacios que nos permiten hacer esa reflexión. Y voy a lo que señalabas ahora. A ver, yo creo que tenemos un desafío mayor, pero incluso más allá de hablar de la política exterior feminista, que es parte importante además del trabajo y la agenda que me trajo hasta acá ahora, y que conversábamos hace un rato atrás, creemos nosotros firmemente que además la igualdad de género es un imperativo de la democracia del siglo XXI, llevamos un cuarto de ese siglo, y creo que queda cada vez más en evidencia que no es la majadería de pensar la igualdad de género por la igualdad de género. Cuando hablamos de igualdad de género estamos hablando del 50% de la población en nuestros países, y si no más, en la mayoría de nuestros países. Entonces la igualdad de género al final es un imperativo de la democracia. No podemos hacer o pensar la democracia en base a la exclusión, y entonces que el 50% de la población esté ahí representada es parte de ese imperativo. Y dicho eso y hablando de democracia, yo creo que estamos frente sin duda a un desafío también, así como el embajador Velasco se acordaba de este informe de Economist, que da cuenta del Estado de la democracia. También existen otros índices, como el de IDEA Internacional que da cuenta, y varios otros. Y independiente de cómo midamos la democracia, la discusión que hay en la ciencia política sobre cómo se mide la democracia, lo cierto es que todos constatan un hecho que es claro. La democracia hoy en día está en peligro o enfrenta riesgos que son importantes. Esos riesgos tienen matices en función de la realidad de cada uno de los países. En el caso de América Latina yo creo que hay dos riesgos que son bien importantes, y que enfrentamos, en el fondo estamos tratando de enfrentar de manera colaborativa. Uno de ellos es sin duda el crimen organizado internacional. Yo creo que hay riesgos relevantes hoy en día en esta materia que enfrentamos los países de América Latina y sobre los cuales nos estamos haciendo cargo, digo desde la experiencia al menos de Chile. Hoy en día la presidencia pro-témpore del consenso de Brasilia, que es este mecanismo al que convoca el presidente Lula el año pasado, donde se convocan 12 países de nuestra región, tratando de hacer frente como uno de los ejes importantes del crimen transnacional organizado. ¿Y por qué es importante? Porque en rigor ahí donde se socava el Estado de Derecho, se socavan las instituciones donde penetra la corrupción, a propósito de esta nueva criminalidad, finalmente se socavan también las condiciones básicas de la democracia. Y entonces como presidencia pro-témpore de ese consenso, que es lo que tiene Chile ahora, estamos muy comprometidos en ese eje. Eso diría que es uno de los riesgos que son importantes y que es parte de los desafíos de la democracia en nuestra región. Y ahí, independiente de nuestras diferencias, que por cierto las hay y son muy evidentes en América Latina, creo que tenemos la necesidad de trabajar colaborativa o concertadamente, o cooperativamente, en aquellos temas que al menos nos convocan. Y si hay, independiente de nuestras diferencias políticas, probablemente en los países de América Latina, si hay algo que nos convoca, con mucha certidumbre, es este tipo de temáticas que afectan a nuestras sociedades. Y lo segundo, tal vez, diría como, entre probablemente muchos otros riesgos, pero yo creo que también las democracias hoy en día enfrentan un dilema relevante en torno a la desinformación o a la contaminación informativa. Ahí donde los debates públicos están permeados o cruzados por fenómenos como la desinformación, que finalmente terminan contaminando el debate público a tal punto que logran polarizar las sociedades, tenemos también debates que son complejos. Y creo, y me quedo ahí, en el fondo, para poder después tener otra vuelta en la conversación. ¿Qué opinas tú, Esther? ¿Cómo ves tú el panorama? Bueno, yo quiero comenzar también agradeciendo, como decía la viceministra, gracias a la Embajada de Chile y al embajador por confiar en mí y gracias también al director de Casa de América por de nuevo invitarme a esta que considero mi casa. Yo venía con una pequeña anécdota para empezar porque lo quería comentar con la viceministra y es que tuve la fortuna de ser estudiante de doctorado que atendía las clases del profesor Alberto Van Claven en ese momento. Por lo tanto, le ruego que le transmita mi recuerdo. Él era profesor de un doctorado que teníamos en América Latina Contemporánea, en el Instituto Universitario Ortega-Gasset. Estoy hablando del año 85-86. Y de esas clases de doctorado, además, yo extraje un texto que escribió el propio canciller, que era Enfoques alternativos sobre el estudio del autoritarismo en América Latina, también de comienzos de los 80, que siguen leyendo mis estudiantes. Entonces, bueno, sirve a este recuerdo. Porque la verdad es que siempre recuerdo aquel elenco de profesores en ese momento. Otra pequeña guiño al tema del feminismo, de la política estirio-feminista también, y también con otro recuerdo de mi facultad, cuando lo hemos limpiado. Es decir, ya sé que muchas veces en los medios se habla de las pintadas de la Facultad de Políticas, cosa que no es cierta. Pero es verdad que en un determinado momento, en una celebración del 8 de marzo, unas eufóricas estudiantes pintaron en violeta un lema que ponía feminismo o barbarie. Entonces, cuando abrían la puerta a la tercera planta, siempre veías ahí enfrente, feminismo o barbarie. A mí me parece que era un lema precioso, en el sentido de que, lógicamente, es cierto. O sea, no es solamente feminismo la importancia del feminismo y de la igualdad para la democracia, sino que es que realmente, si no aceptamos esa igualdad, estamos ante casi uno de los dilemas de la crisis civilizatoria. Feminismo o barbarie, no hay otro dilema más básico. Desde el punto de vista de la democracia, y por ahondar en algunos otros problemas, comparto lo que ha dicho la viceministra. Efectivamente, yo creo que el problema de la inseguridad, el problema de la desinformación, pero quizás tirando un poquito más del hilo, y por ver otros, hay una cuestión que es estructural, la desigualdad, y que afecta especialmente a las mujeres y, sobre todo, a las mujeres pobres. Y a las mujeres que, diríamos, que son jefas de hogar, por ejemplo, en muchos países de la región, o, sobre todo, si son mujeres jefas de hogar indígenas y pobres. Entonces, ahí, efectivamente, su situación de exclusión es mucho mayor. Entonces, creo que la desigualdad, esas, diríamos, condiciones estructurales, marcan, siguen marcando las políticas públicas, y marcan también, y va a marcar, y marcarán el devenir de la región. Si somos capaces de desarrollar políticas públicas más igualitarias, con el enfoque de género transversalizado, lógicamente, es decir, sí que es verdad que la interseccionalidad tiene que estar ahí, pero también es cierto que tenemos que intentar afrontar los problemas de pobreza, no tanto de pobreza extrema, porque es cierto que los indicadores de acuerdo de pobreza extrema mejoraron, el coeficiente de Gini mejoró un poco, pero, aun así, seguimos teniendo un montón de millones de pobres. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Y luego, por seguir un poco la línea que nos ha dejado el embajador, creo, y tiene algo que ver también con el tema de la desinformación, y citando también a un politólogo muy famoso, porque me decía la viceministra, yo soy politóloga también, que era Huntington, si recordáis, cuando escribía en la década de los 60 su tesis sobre el problema de la institucionalización, creo que estamos, como decía Huntington, de nuevo en una etapa de political decay, de desinstitucionalización. Desinstitucionalización, es decir, las instituciones democráticas están atacadas por muchos actores y por muchos frentes. Y creo que en este momento, de verdad, creo que es una tarea de todos y todas construir, reconstruir nuestras instituciones con esos perfiles más igualitarios, más equitativos, porque es fundamental, es decir, uno no puede pensar, y yo estaba intentando recordar, la democracia puede ser un ser vivo, es como una especie, un organismo vivo, por lo tanto, igual que los organismos vivos, padece enfermedades, padece problemas, no sé si muere, esperemos que no, estamos hablando de otro libro también, Cómo mueren las democracias, pero es verdad que es un organismo vivo, entonces uno puede pensar que en determinadas circunstancias nos encontramos con problemas sociales, problemas económicos o problemas institucionales, y tenemos que dar una respuesta a esos problemas institucionales. Pero a la vez hay una cuestión, y con esto termino, perdóname, Cecilia, soy muy habladora, perdón, hay una cuestión que tiene que ver también con cómo los ciudadanos o cómo las ciudadanas valoramos el funcionamiento de nuestras democracias, y creo que ahí hay que mirar, estamos asistiendo a un cambio social muy, muy importante, y este cambio social tiene también, diríamos, condiciones estructurales, ya hemos hablado, pero también elementos culturales, identitarios, porque, y yo lo veo en mis estudiantes, cuando miro sus caritas, cuando entran a principios de curso o cuando salen los actos de graduación, y nosotros intentamos, lógicamente, explicarles, porque somos una institución académica, pues un poco la teoría, la práctica, intentamos generarles ejemplos de ciudadanía, pero no se dan cuenta de que están sometidos a tensiones muy fuertes, tensiones que vienen de los medios de comunicación, que vienen de las redes sociales, porque, claro, yo estoy convencida que hoy ninguno de mis estudiantes ha seguido el mensaje del presidente del gobierno por la televisión, lo habrán seguido a través de las redes sociales, nunca ven televisión, ya no les podemos mandar películas, ni les podemos mandar series, o sea, solo les podemos mandar series, que duren menos de media hora, a ser posible, porque si no, no las van a ver. Lo digo para que seamos plenamente conscientes de que estamos ante generaciones nuevas, con características diferenciadas, y que, por lo tanto, la vieja política no la entiende. No entienden una política institucional, no entienden una política centrada en los partidos políticos, no entienden una vieja política, de acuerdo con instituciones, que se muevan poco, que sean poco flexibles, no entienden una política que no tenga políticas públicas mucho más directas y mucho más cercanas a sus necesidades y a sus demandas. Y creo que nosotros, que pertenecemos, sobre todo yo, a otra generación, claro, tenemos que ser plenamente conscientes de eso, porque si no, nunca vamos a intentar captar lo que nos está diciendo la ciudadanía, no lo vamos a entender. Y desde ese punto de vista, y termino de nuevo con el tema de la igualdad, creo que ese reconocimiento de la igualdad, de la igualdad en sentido máximo, por decirlo así, ya no estoy hablando solamente de igualdad de oportunidades, estoy hablando de algo más, de un reconocimiento de que todas, todos somos iguales, Entonces, creo que es fundamental para que nuestra democracia tenga, es decir, viva muchos más años, en condiciones saludables. Vamos a dejarlo así. Gracias. Lo que ocurre es que, a ver qué opináis, lo que ocurre es que esa desigualdad, digamos, hay gente que opina que América Latina ha vuelto a una división entre dos bloques, digamos, una cierta vuelta a la izquierda y una cierta serie de movimientos de outsider, o populistas, populistas de izquierdas, populistas de derechas, y hay otra gente que sostiene que toda esa desigualdad se ha propiciado, ha propiciado el advenimiento de esos fenómenos políticos como Milley, como Bukele en El Salvador, como tal, precisamente porque no se está dando, o sea, es decir, que más que un eje izquierda-derecha sería un eje de protesta, contra la situación actual, contra la desigualdad, contra el proceso democrático, aunque parezca una paradoja. ¿Qué opináis? A ver, yo creo que... Digamos que los gobiernos no han sabido dar respuesta a las demandas, unas más nuevas y otras más antiguas de la población. Sí, y yo creo que eso, desde el punto de vista de la ciencia política, ahora hablo como politóloga más que como viceministra, pero desde el punto de la ciencia política esto está mapeado hace un buen rato, yo creo, como la crisis de confianza en las instituciones, lo que pasa es que a eso se agregan nuevas complejidades. Y yo creo que ahí es donde hay un desafío por la democracia. La democracia de los modernos no es distinta, es distinta a la democracia de los antiguos. Y la democracia de los modernos tiene también sus propias complejidades. en la antigüedad la antigüedad politeia era el régimen virtuoso y la democracia era pensada como un régimen con muchos defectos, era la forma no virtuosa de pensar la democracia y eso es la democracia de los antiguos. Los modernos, la democracia ha ido mutando el significado conforme también han ido cambiando la sociedad y yo creo que finalmente el desafío que tenemos es cómo resignificamos la democracia. En el siglo XX la conquista por el voto fue muy importante y fue tan importante que finalmente supuso la ampliación de los derechos y el voto universal en muchos lugares donde no existían, donde por ejemplo las mujeres no teníamos derecho a voto, en muchos lugares. Pero la democracia del siglo XXI supone otras cosas también y supone entre otras cosas una pregunta que es bien relevante, que es uno de los principios o los valores claves de la democracia, que es cómo pensamos y significamos la igualdad. Y la igualdad en múltiples planos, la igualdad de género es un componente relevante de los múltiples planos de la igualdad, la interseccionalidad sin lugar a dudas, hacernos cargo, no porque sea una agenda particularista o una agenda que tiene identitaria, las múltiples discriminaciones que es lo que significa la interseccionalidad, las múltiples discriminaciones que supone, en el fondo tienen las personas para poder enfrentar o desarrollar su proyecto de vida o limitaciones, tal vez no hablar de discriminaciones, limitaciones, suponen también diferencias en los proyectos de vida de las personas y en los proyectos de las comunidades. Y yo creo que hay que hacerse cargo de eso para pensar la democracia del siglo XXI, sin lugar a dudas. Ya llevamos un cuarto de siglo donde hemos ido reivindicando muchas de estas cosas, pero creo que tenemos que pensar que esas amenazas que hoy en día tenemos a la democracia amenazan incluso esos avances civilizatorios que tienen que ver con el respeto a la dignidad de las personas, con el respeto a los derechos humanos. 75 años de la Carta de Derechos Humanos de la Carta Universal de Derechos Humanos no garantizan necesariamente que los seres humanos hayamos aprendido la lección. Entonces, la reivindicación de los derechos humanos, el hacernos cargo de las múltiples desigualdades que enfrentan las personas en la vida cotidiana, incluso las desigualdades que las personas sienten que enfrentan cuando a veces enfrentan y golpean la puerta del Estado en muchas circunstancias. Las desigualdades que enfrentamos además distintos de Estados, la pandemia nos enseñó mucho de eso, las desigualdades que existen incluso en la comunidad internacional entre los propios países para acceder a las vacunas y a la sanidad que necesitaban finalmente para poder enfrentar la situación crítica de la pandemia. Yo creo que estamos frente a una situación sin duda de, diríamos, de retroceso en la democracia o de amenazas a las democracias pero también una oportunidad única para hacer las cosas bien y para entender que hay avances civilizatorios sobre los que no podemos retroceder no porque sea majadería de sectores políticos sino que porque es finalmente parte importante de lo que quisiéramos hacer para avanzar en la comunidad internacional sobre mínimos de entendimiento que yo creo que nos pueden hacer bien a todos. Sí, lo decía porque Esther comentaba que las nuevas generaciones ya no ven televisión, ya no reciben los mensajes tradicionales y hay líderes como Bukele y como otra gente que digamos que han hecho campaña de otra manera, se han comunicado de otra manera por redes sociales, han llegado a su público de otra manera y han puesto en cuestión ese consenso digamos de mínimos de derechos humanos quiero decir que hay un problema con la inseguridad ciudadana y entonces tú metes a la gente en la cárcel como solución. Bueno, en mi rol ahora de viceministra de Relaciones Exteriores no me compete y no puedo referirme a gobierno en particular lo que sí creo que podemos hacer es contratar como lo... Sí. Bueno, a ver, yo creo y por responder de manera más genérica a la pregunta, hay una parte de la respuesta que tiene que ver con la incapacidad de los estados de los gobiernos para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Entonces, claro, si tú no desarrollas políticas públicas que están esperando los ciudadanos pues entonces ahí tienes un problema y eso es una parte de la explicación. Eso puede estar relacionado es decir, con ineficacia política no tengo las respuestas para desarrollar políticas o puede estar explicado a lo mejor por incapacidad estatal que me parece muy interesante también y en América Latina podemos encontrar unos estados que no tengan las capacidades institucionales para hacer políticas en todos los ámbitos. Cuando hablo de incapacidad estatal puede ser, diríamos, técnica, pero también es política, control del territorio. Yo no controlo el territorio, tengo crimen organizado en la parte del territorio, pues no hay manera de garantizar la seguridad de mis ciudadanos. Entonces, yo creo que hay una parte que está explicada por eso. Luego, hay una parte que tiene que ver lógicamente con problemas, diríamos, que tenemos que asumir nosotros como representantes de unos partidos o de unas organizaciones o de unas instituciones y es que hay que explicar de manera clara a la ciudadanía qué es lo que vamos a ofrecer y qué pretendemos resolver. Es decir, hay una, nosotros hablamos, lo sabe muy bien la viceminista, de frustración de expectativas. Es decir, el ciudadano se genera unas expectativas y espera que aquellos que están en el otro lado le resuelvan los problemas. Bueno, pues hay una parte que tiene que ver de nuevo con esa frustración de expectativas. Claro, ¿hasta dónde está dispuesto el ciudadano a, de alguna manera, reducir su autonomía personal si tiene un problema de seguridad? Que es lo que planteabas con Bukele. Pues nos hemos dado cuenta que efectivamente y otros efectivamente Ecuador está siguiendo la misma línea, el gobierno de la Antigua parece que está replicando. ¿De acuerdo? Claro, pero uno de alguna forma se pone en la piel de los ciudadanos salvadoreños o de los ciudadanos ecuatorianos y se da cuenta de que un contexto de inseguridad permanente que está limitando tu posibilidad de vida y de autonomía, pues entonces, y lo dicen los informes y las encuestas en la Tirobarómetro te lo está diciendo. Yo creo que en este 2023 no tanto, pero en el anterior del 2021 te decía que estaban dispuestos a reducir esa autonomía personal si efectivamente el Estado les podía garantizar o brindar cierta seguridad. Entonces, hay una parte de eso. Yo quiero recordar otra anécdota porque esta me dio una información cuando nosotros teníamos, hablo de la universidad, un diplomado y una maestría en El Salvador con la unidad técnica del sector justicia, con la UTE. nosotros, en realidad, los que lo promovían era el Consejo Nacional de la Judicatura, pero teníamos prácticamente a todas las instituciones. Y en ese momento el alcalde era Bukele, el alcalde de San Salvador. Entonces, hay una parte, diríamos, que explicaría lo que pasó después que tiene que ver con la eficacia en la gestión. Es decir, había una parte efectivamente que te decía no, es que es un gestor eficaz porque la política ahí estaba subordinada, diríamos, a la técnica, a la gestión. Y luego había una parte e insisto en el tema de nuevas generaciones en redes sociales. Entonces, bueno, nos llamaron en un determinado momento para decirnos porque se encontraron con la pandemia. Fijaros, las elecciones se desarrollan en pandemia. Y entonces, nos dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Y nosotros les explicábamos, porque somos académicos, pues cuestiones básicas de cómo se hacen las campañas. Y me hizo mucha gracia porque ellos hicieron toda la campaña en las redes sociales y a través de los teléfonos móviles. Es decir, esa fue la campaña. Y eso les resultó. Les resultó porque por una parte se engancharon los jóvenes que no se venían enganchando a la política tradicional. Por otra parte, la gestión fue un gancho para, diríamos, clases medias que de alguna manera vieron en la seguridad un elemento fundamental. Y entonces, bueno, y luego, claro, lógicamente, para que algo gane tienen que evolucionar mal los partidos tradicionales. Estaba claro que Arena y el Frente, el Frente tenía un desgaste muy, muy importante porque era la última etapa y los otros estaban en una posición, yo diría, nihilista que no le conducía a ningún sitio. Entonces, en ese sentido, clarísimamente, yo entiendo. Es decir, la victoria de Bukele. Otra cosa es dónde están los límites que los ciudadanos y las ciudadanas podemos permitir para reducir nuestra autonomía personal, para, de alguna manera, atar nuestra ciudadanía, la expresión libre y autónoma de nuestra ciudadanía. Bueno, lógicamente, lo que nos dice la democracia representativa es que lo tenemos que dirimir en las urnas. Y, ojo, esto es muy importante porque lo que estamos diciendo es que hasta que los salvadoreños y las salvadoreñas no digan que efectivamente se muestran en desacuerdo, pues ahí tenemos un problema que es verdad que a nosotros como demócratas nos genera ruido, pero que tenemos que intentar entender y ponernos, y lo decía antes el embajador, ojo, que hay una parte de corresponsabilidad muy importante de la ciudadanía. Es decir, hay una cuestión de nuevo que a mí se me ocurre que quizás es el, diríamos, el elemento más determinante en este momento. Creo que la sensación que tiene el ciudadano es que está solo, solo, y el ciudadano tiene miedo, siente inseguridad, no sabe qué puede ser de él. Y no me lo he inventado yo, voy a recordar a otro chileno clásico, Norbert Lechner, con un articulito que decía nuestros miedos, ¿de acuerdo? Claro, él lo aplicaba a ese ciudadano que venía del autoritarismo, que no se había formado en comunidad, que tenía unos lazos sociales muy débiles y que tenía mucho miedo. Pues creo que ahora mismo tenemos que ponernos en la piel de esos ciudadanos en ese contexto tan desigual y los ciudadanos tienen miedo. Yo creo que el caso chileno es un caso increíble. Lo que te están diciendo las estadísticas es que los chilenos se sienten muy inseguros. Y yo no sé si la realidad es tan insegura, pero es que el temor y el miedo es libre y lo vivimos de una manera distinta según el contexto. Bueno, yo no sé si hoy me estoy poniendo melodramática también. Tengo días pesimistas, otro día es melodramático. Para la vicecanciller, aunque no nos puede hablar por su cargo de otros gobiernos, sí es verdad que el caso del gobierno chileno está siendo paradigmático en América Latina. El presidente Boric ha dicho que hay que respetar, que yo creo que es un pilar básico para revertir este retroceso democrático, que hay que respetar los derechos humanos por encima de todo. Da igual el color del gobernante que los que los vulnere y que ha hecho de la bandera de esos derechos humanos una de sus guías de actuación. Lo cual ha sido sorprendente en el continente porque tampoco le ha seguido tanta gente. Él ha denunciado Nicaragua, ha denunciado Venezuela, ha denunciado los atropellos de regímenes autoritarios o que van hacia una deriva autoritaria. Y el resto de los países, muchos países latinoamericanos lo han seguido, pero yo creo que es clave desde la izquierda reivindicar eso. Yo creo que no tengo ni una duda, esto es parte importante de lo que ha hecho el presidente discursivamente, pero también en la práctica. Nosotros, como país, y esto tiene que ver con nuestra historia, hace 50 años atrás experimentamos una de las más brutales probablemente dictaduras que hubo en la región. Hace un año atrás conmemoramos, casi un año atrás conmemoramos los 50 años de, en el fondo, de cuando esto se inició y lo que eso significó en materia de violación a los derechos humanos y por lo tanto nuestro país tiene una experiencia que ha hecho de los derechos humanos una bandera muy importante. No solamente desde el punto de vista de las políticas de respeto a los derechos humanos en la política interna y la justicia y la reparación que eso supone, sino que también la proyección en nuestra política exterior, ¿no? Nuestro compromiso férreo con los derechos humanos. Y lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric ha sido precisamente hacer gala de ese compromiso en nuestro país, ¿no? Denunciando donde es necesario denunciar, comprometiéndonos en la agenda multilateral además donde hay que comprometerse y por lo tanto empujando en la amplia excepción además de los derechos humanos comprometiéndonos además con resoluciones por ejemplo de Naciones Unidas que lo que buscan es precisamente reivindicar el valor que tiene el respeto a los derechos humanos como un mínimo en el fondo en la constitución o en la relación en nuestras sociedades y yo creo que ahí ha habido un trabajo que ha sido súper importante de nuestro país de cara a lo que hacemos internamente pero también de cara a lo que nosotros queremos ser a la identidad nuestra como país en el exterior y no es fácil porque efectivamente yo creo que se producen retrocesos en el mundo y también arriesgamos retrocesos tanto en nuestros países yo estoy acá solo 24 horas porque mañana me toca ir al examen periódico universal en Ginebra para ir a dar cuenta de los avances en materia de derechos humanos en naciones o sea en el marco de nuestros compromisos en el consejo de derechos humanos y creo que es súper importante que los países tengamos la necesidad la capacidad y la obligación en la comunidad internacional y respecto a nuestros ciudadanos de rendir cuenta de aquellas cosas que son nuestros avances pero también las brechas que tenemos en materia de derechos humanos y es interesante lo que ocurre en este examen periódico universal porque finalmente somos los países entre pares los que tenemos que discutir finalmente qué es lo que hemos hecho y recibimos los comentarios y las preguntas de los otros pares también y es sobre la base de esa construcción a nivel internacional en materia de compromisos férreos con los derechos humanos que yo creo que solo podemos avanzar y no retroceder hoy en día donde tenemos tantas amenazas al final a ver yo creo que efectivamente la política exterior chilena es una política que ha puesto en valor y el gobierno del presidente Boric la importancia de los derechos humanos y creo que eso es fundamental para la región ahora sí soy pesimista sobre las posibilidades de es decir lo que está faltando en la región y yo eso es una discusión que quizás podíamos tener si Chile puede ser ese líder regional que encabece de alguna manera el proceso de integración regional porque normalmente siempre fue México o fue Brasil pero me da la impresión de que ninguno de los dos en esta segunda etapa lo quiere ser México bueno estamos de cargo en las elecciones pero también está muy está muy imbuido hacia él mismo es decir está muy en un proceso de reflexión interna y yo creo que Lula salió un poco jalado de que saldrá una mujer sí o sí a lo mejor cambian las cosas saldrá sí bueno yo me voy a callar porque la última vez que dije aquí algo sobre las elecciones argentinas hice una apuesta y perdí así que mejor que no os digo lo que pienso que va a ser una mujer sí o sí eso sí parece indudable pero bueno y a pesar de toda la distancia yo creo que todos somos plenamente conscientes pero México está en otra en este momento y Brasil tampoco es la prioridad del presidente Lula por lo tanto yo creo que quizás no una recomendación pero creo que quizás Chile que está mostrando efectivamente esa importancia de los derechos humanos una posición internacional absolutamente coherente cohesionada quizás puede de alguna manera ayudar a construir ese proceso de integración regional o reconstruirlo porque realmente está hecho añicos o sea llevamos una década donde se nos está de alguna manera devaluando y deshilachando toda la integración regional luego también otros países y especialmente España y Portugal somos responsables o somos corresponsables porque es cierto que estamos mirando hacia otro lado es decir es verdad que nuestra preocupación en este momento es distinta el embajador ya me escuchó el otro día pero a mí me dejó de verdad muy noqueada que vino una delegación de la Universidad de Santiago de Chile y de la Católica del Norte porque habían ganado un proyecto de conocimientos 2030 para hacer reformas institucionales en las universidades y la primera cosa que me dijeron es Europa huele a guerra yo lo dije el otro día me dejó tan digamos en shock claro nosotros no somos conscientes es verdad que tenemos otras prioridades que estamos mirando a otros países pero realmente hay que volver a pensar en América Latina en Iberoamérica tenemos que volver a reconstruir ese vínculo no digo institucional sino también social y económico el económico quizás nunca se perdió pero el social yo creo que es fundamental entonces creo que hay una parte de reconstrucción de esa política exterior que podemos hacer y que debemos hacer y por lo tanto es verdad que en muchas ocasiones se hacen posicionamientos multilaterales pero realmente lo que está funcionando aquí es el bilateralismo y es verdad que América Latina es muy distinta desde aquí tenemos a ver que es todo un bloque unitario y estamos cambiando algunos socios por otros es decir ¿quién es el gran beneficiario de alguna manera de que Europa se haya debilitado el vínculo? pues China está claro ni siquiera Estados Unidos entonces tenemos que reconstruir ese vínculo yo creo que quizás somos conscientes pero quizás ahora mismo el momento y la coyuntura pues hace que estemos mirando hacia otro lado y no seamos capaces de reconstruirlo y ahí creo que Chile que siempre se ha mostrado como vuelvo a decir es decir los chilenos son sobre todo absolutamente coherentes yo creo que esto es fundamental muy racionales muy sensatos ¿vale? muy sensatos creo que puede ayudar mucho a qué dirección tomar ¿tiene Chile esa voluntad de ¿usted cree? sí por ejemplo y de la presencia que hablaba Esther de China y de Rusia que no están exportando valores precisamente democráticos al continente ¿cómo se ve desde Chile que no parece que esa penetración sea como en otros lugares? o sea desde el punto de vista nosotros diversificamos nuestras relaciones diplomáticas sin duda tenemos relación con China tenemos relación con Estados Unidos y es lo que en general corresponde hacer en el mundo global que tenemos sin perjuicio que defendemos con fuerza nuestras banderas nuestros valores sin duda pero quisiera ir al perno regional a propósito del desafío yo creo que hay dos cosas que son importantes en la arena hoy en día de las diferencias que existen en nuestra propia región ¿no? y lo decía al principio apostar fuerte por mecanismos como el consenso de Brasilia donde decía tenemos la presidencia pro-témpora nos permite sentar en una misma mesa a países que tienen miradas distintas respecto al desarrollo a la economía incluso valores que son muy distintos ¿no? miradas respecto a lo que ocurre en un mundo distinto pero nos permite converger al menos convenir que tenemos una agenda común donde identificamos 12 temas que son relevantes que van desde la seguridad pasando por los temas migratorios por el desarrollo económico que finalmente puede generar una concertación de voluntades hasta acá desastres naturales que son parte importante ahora a propósito de la crisis climática que nos convocan en un objetivo común incluso más allá de nuestras diferencias yo creo que eso es una oportunidad estamos llenos en América Latina algunos mecanismos todavía funcionan pero de instancias institucionales que son que son en el fondo mucho más densas en términos de estructura y mucho menos efectivas en términos de poner agenda entonces yo creo que aquí hay una oportunidad para poder incluso desde el pragmatismo sentarnos a conversar y yo creo que al menos sentarnos a conversar ya es una oportunidad para construir confianza luego la relación con Europa yo creo que nosotros hemos hecho el acuerdo marco avanzado a propósito que le tocó además liderar a León ahí como representante de la Unión Europea en Chile el acuerdo marco avanzado una tremenda oportunidad de un país como Chile que ha logrado renovar este contrato después de mucho tiempo que tenemos todavía discusiones que se ha en el Congreso Nacional pero ya la suele la negociación de un acuerdo que no solamente pone el énfasis en temas económicos que sin duda son relevantes sino que pone temas de vanguardia en materia digital en materia de igualdad de género en la posibilidad de hacernos cargo de la crisis climática y por lo tanto un compromiso con el medio ambiente creo que también plantea una oportunidad hacia el futuro ahí hay ahora por lo tanto y Chile puede ocupar por lo tanto digo esto porque creo que Chile ha ocupado este rol y puede ocupar este rol pero tenemos desafíos mayores aún de concertación regional para que ese vínculo sea posible yo creo que fue una buena noticia por ejemplo el encuentro con la Unión Europea el año pasado pero no estuvo exento de dificultades y no estuvo exento de dificultades para concertar una declaración final no estuvo exento de dificultades en términos de agenda y yo creo que ahí hay que apostar por lo mismo por solidificar ese vínculo entre la Unión Europea y la CELAC con todas las diversidades además que hoy en día enfrenta ese espacio de colaboración y concertación regional pero creo que sí nosotros como país estamos ciertos en que podemos cumplir roles ahí porque tenemos tenemos una mirada probablemente un prestigio internacional que nos gusta y nos interesa cuidar y seguir siendo coherentes como hemos sido hasta ahora a veces incluso no excepto exceptuando conflictividad o no exento de dificultades otro de los problemas del continente que también incide mucho en los derechos humanos es la migración Chile está enfrentando ahora un problema de migración tiene más migrantes que nunca está el problema de la seguridad la araucanía y también esos procesos migratorios de gente huyendo por motivos políticos o por motivos económicos están cambiando un poco el panorama del continente y están creando un gran problema que los gobiernos tendrán que enfrentar ¿qué piensa Chile de esto? O sea de hecho por esa razón nosotros uno de los temas que está dentro del marco del Consejo de Brasil también es el tema migratorio que es parte de los ejes de nuestra presidencia protémpore yo creo que no hay lugar esto desde Venezuela se discute pero según cifras de ACNUR 7 millones de personas 7 millones de venezolanos han salido y son la parte de la diáspora de Venezuela en el exterior eso supone para los países nosotros no tenemos frontera común con Venezuela pero ha significado en el caso nuestro tener una población de aproximadamente 700-800 mil venezolanos en Chile por una población de 19 millones de personas es decir el impacto ha sido muy importante eso es muy importante no solamente en nuestra región sino que en distintos países de la región y eso no es solamente la migración venezolana la migración ocurre de distintos tipos y los países tienen por supuesto una capacidad también limitada en muchas circunstancias de poder enfrentar de manera adecuada en los fenómenos migratorios nosotros apostamos por una migración segura por una migración en el fondo que sea más respetuosa de los derechos de las personas pero también hay que hacerse cargo de las comunidades de acogida que parte a veces de los temas ausentes en las conversaciones sobre la migración no solamente quien migra por las razones que sea sino que las comunidades de acogida que tienen que tener las condiciones para poder hacer generar esta discusión la migración y la movilidad humana es un fenómeno hoy en día en el mundo en Europa ha pasado algo similar las políticas que adoptan los países tienen que estar comprometidas creemos nosotros con los derechos humanos y con la integridad de las personas de la comunidad en el fondo que recibe y la comunidad que migra y eso supone tener políticas que sean claras en nuestro país ha ido avanzando en esa materia hoy tenía un plan nacional una política nacional de migraciones pero tenemos hoy en día también la necesidad de discutir esto a nivel regional y de nuevo no hay posibilidad de enfrentar de manera adecuada el fenómeno migratorio si no es con colaboración internacional porque uno necesita para poder hacernos cargo por ejemplo de fenómenos que vienen aparejados con la migración como la trata de personas o la aparición de los coyotes por ejemplo necesita colaboración de los países que en el fondo que son parte muchas veces los países que son fronterizos que enfrentan este tipo de desafío y asociado no al fenómeno migratorio sino que a fenómenos también que están vinculados en algunos casos cuando existe extrema desregulación o donde en el fondo no se enfrenta adecuadamente el fenómeno es también el fenómeno del crimen internacional que lamentablemente muchos de nuestros países se vinculan al fenómeno migratorio cuando sabemos que hay migraciones que son de distinto tipo y creo que ahí hay de nuevo una necesidad de tener que enfrentar esta situación pero no insisto en el punto no hay posibilidad de enfrentar el fenómeno migratorio la movilidad humana con todo lo que implica en términos de por una parte y muy en el fondo alejada del grueso del fenómeno por una parte la situación de criminalidad organizada que transfronterizamente en el fondo empieza a operar y por otra parte la situación de derechos humanos que enfrentan muchas personas que tienen que finalmente salir de sus países por distintas condiciones en condiciones de mucha precariedad entonces creo que ahí hay la necesidad de discutirlo a nivel regional existe el mecanismo en América Latina no solamente en el consenso de Brasilia está la conferencia sudamericana está el proceso de Quito que son procesos que de alguna manera entalan esta discusión a nivel regional pero sin lugar a duda ahí donde el fenómeno ha tenido tal magnitud en nuestra región al menos necesitamos tener respuestas más efectivas porque si no pareciera que el Estado nos está mirando o los gobiernos nos están mirando las necesidades que enfrentan las personas día a día con el fenómeno migratorio volvemos a lo que decía Esther de que se sienten solos de que pueden yo lo comparto totalmente creo que es una es decir las políticas hacia la migración tienen que ser regionales quizás por dar algo un tip un poquito más en el caso de Chile y lo digo porque quizás hay pero claro esto es una política estatal que tiene que decidir porque claro la política para de alguna forma atender la migración es una política nacional sin embargo los que realmente se encuentran con el problema son las comunas entonces y lo digo porque en alguno de los máster que estábamos haciendo en Chile teníamos algunos trabajos de algunas diríamos organizaciones pioneras que se desarrollaron en algunas comunas por ejemplo el Gran Santiago y a mí me parecía muy interesante que quizás haya que tomar algún tipo de decisión para intentar fortalecer esa colaboración entre las comunas y el gobierno central porque claro unos gestionan y tienen el problema realmente pero no son los que tienen la capacidad ni económica ni de dirección de la política entonces creo que eso mejorar ese mecanismo es fundamental para que el ciudadano siente efectivamente que se está atendiendo a sus necesidades y que esa inseguridad que ha podido crear o que está vinculada de una u otra manera con una migración no controlada pues entonces es atendida y ya podríamos seguir hablando muchísimo tiempo pero nos dicen que hay un pequeño espacio para alguna pregunta del público si para cualquiera en primer lugar daros las gracias porque ha sido muy interesante poder escucharos y mi pregunta va en relación justamente a esta reintegración que tiene que haber en la región iberoamericana tenemos a puertas en noviembre la cumbre iberoamericana en Cuenca en Ecuador y después de lo que ha pasado con México que es lo que va a pasar o sea México no va a asistir hay ciertos alineamientos de ciertos países hay cosas que nos están publicando en prensa y que algunos lo sabemos y claro hay que hilar muy fino para que todo vuelva o al menos surja esta o pueda suceder la cumbre ¿cuál es su lectura respecto a toda la situación y el contexto que estamos viviendo? Bueno está siendo difícil por eso decía hace un rato que hay que sostener los espacios de integración regional porque está siendo difícil a rato sostener en el fondo estos esfuerzos que finalmente es para poder concertar voluntad y pongo un ejemplo tuvimos nosotros tenemos la alianza del pacífico donde está México donde está México Colombia Perú y Chile ¿no? como los socios titulares más los países que son observadores tuvimos una gran dificultad para el traspaso de la presidencia pro témpora en la alianza del pacífico que correspondía de México a Perú y es un espacio no solamente de colaboración en términos económicos un espacio económico relevante sino que también un espacio de concertación regional académica sociedad civil y otro y eso estuvo a rato un poco paralizado porque había dificultad en este traspaso de presidencia pro témpore lo que nosotros hicimos como país fue mediar en ese esfuerzo tratar de encontrar posiciones y finalmente encontrar una solución y hoy en día la presidencia pro témpore que de nuevo lo ocupa Chile pero en el fondo tuvimos un interregno entre medio ha logrado normalizar su funcionamiento ¿a qué voy con eso? que creo que hay que seguir apostando a que los espacios de encuentro sea la cumbre iberoamericana sea el espacio de CELAC sea el espacio de colaboración entre la Unión Europea por ejemplo y América Latina MERCOSUR otros tengan la posibilidad efectivamente de encontrar espacios de concertación por eso me parece también que lo del consenso Brasil le viene un poco un poco a no a reemplazar pero sí a complementar aquellos esfuerzos que están por otro lado en el fondo generando dificultades y creo que es hacia allá donde debiéramos caminar ¿hay alguna pregunta más? bueno pues quería ¿sí? eso está bien muchas gracias un aprovechado hay algo bien interesante en el debate respecto a la integración regional que uno puede vislumbrar mirando la experiencia europea y creo que ahí hay un un elemento a tener presente la experiencia europea muestra que hay un avance progresivo en materias sociales de integración primero la alianza del cargo nivel acero posteriormente el proiector en los 80 y luego viene la Unión Europea que muestra que hay una evolución una progresión hasta la consolidación del espacio multilateral más firme y puede tener que ver quizás con la problemática latinoamericana con el hecho de que hemos partido al revés buscando la integración de los espacios multilaterales antes de la integración económica por ejemplo o la integración social entre las comunidades como la que puede provocar una herramienta académica como Erasmo yo siempre doy un dato que me parece que es relevante en ese sentido que es que solo el 20% del Producto Interno Bruto de América Latina se produce por intercambio entre los países y el 80% restante por el intercambio hacia afuera y uno piensa bueno si tras cada ciclo político pasan los presidentes progresistas llegan los presidentes conservadores van renovándose los acuerdos y se van acumulando la UNASUR el ALB bueno quizás puede haber un elemento en eso tal vez me gustaría saber la opinión de ambas bueno a ver yo creo que lo que lo que explicaría la Unión Europea es entender que tenemos un destino común es decir es incluso yo diría algo más pero claro compartimos valores compartimos instituciones compartimos un mercado común y por lo tanto hay que generar toda esa infraestructura efectivamente también hay que generar y yo creo que hay que ponerlo en valor desde uno de los socios que nos diríamos ingresamos más tarde que hubiera socios fundadores dispuestos a cooperar que creo que esto es fundamental es decir entonces que Alemania y Francia de alguna manera lideraran ese proceso de integración pues yo creo que hay que agradecerlo porque realmente en ese proceso nosotros hemos mejorado significativamente yo hablaba antes del liderazgo que podía tener históricamente México que podía tener Brasil o otros países de la región y creo que hay que poner en común pero claro ahí el tema del mercado común es más complejo es decir es más complejo porque es cierto es decir no tenemos un tirón de mercados diríamos comunes capaces de alguna manera de comprar materias primas commodities y luego exportar de nuevo quizás habría que reconstruirlo entre todos o construirlo entre todos ¿no? ese mercado más tecnológico más desarrollado que fuera capaz de aprovechar esas materias primas eso no quita para que no tengamos que seguir construyendo instituciones sólidas ciudadanías de acuerdo más diríamos iba a decir politizadas ¿no? sería eso más democráticas más participativas creo que sigue siendo fundamental Sí yo diría la nueva europea también tiene sus particularidades en el fondo en el origen o un origen traumático que finalmente da las posibilidades o abre las posibilidades para que se genere hoy en día esta concertación que uno mira de países que mira como además con tanta admiración pero también el origen es particular y yo diría en América Latina también con sus particularidades creo que hemos hecho muchos esfuerzos por generar porque generar institucionalidad y en esto yo encuentro a un embajador que tiene mucha razón por partir generando la institucionalidad o la orgánica antes de generar como la comunidad de intereses y probablemente que uno lo que aprende además en el ámbito de las relaciones internacionales los países se mueven por valores pero también se mueven por intereses y la concertación de intereses aquí es muy clave por eso yo creo que más que la densidad o la burocracia lo que tenemos que apostar es buscar cómo generamos esa conversación común ahí donde necesitamos efectivamente más prosperidad para nuestras comunidades y ahí creo que efectivamente la densidad de vínculos económicos que es uno de los temas por ejemplo el desarrollo la prosperidad económica vuelvo a propósito del consenso de Brasilia tiene que notarse no solamente el fortalecimiento de esos vínculos ahí donde existen vínculos económicos más fuertes por ejemplo la relación bilateral con los países se hace más difícil generar espacios para la conflictividad porque hay intereses económicos en el fondo que también están en juego pero esos intereses económicos esa prosperidad económica esos vínculos económicos tienen que notarse también en prosperidad para los países que yo creo que es la deuda que finalmente tenemos en América Latina el crecimiento económico no necesariamente va de la mano de prosperidad de las comunidades porque nos falta mucho para avanzar en términos de garantizar como consenso de espacios mínimos del fondo de reconocimiento de ciertos derechos para que las personas tengan al menos un piso sobre el cual montar sus proyectos de vida y los proyectos de vida de esas comunidades y ahí yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar pero sí creo que menos burocracia y más concertación de interés en este momento particular además de nuestra región nos puede servir efectivamente para lograr avanzar de manera significativa espacios comunes de prosperidad en definitiva para nuestras comunidades bueno pues hasta aquí parece que hemos llegado quería dar las gracias porque no lo hice antes a Casa de América a la subdirector al embajador por tener la oportunidad de invitarme por invitarme con estas dos personalidades que nos han acompañado en el día de hoy y que ha sido muy interesante muchísimas gracias a todos por venir un gusto y disculpen gracias muchas gracias 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 Gracias.